Música Es una modalidad de fútbol que se juega en una superficie dura y lisa una cancha con las medidas oficiales para torneos internacionales son 40 metros de largo por 20 metros de ancho con 5 jugadores de cada lado, un portero con 4 jugadores de cancha con cambios ilimitados, normalmente un plantel de 12 a 14 jugadores y pues con un balón más pequeño, con un bote menos vivo que un balón normal un balón del número 4 que bota menos se utilizan gestos técnicos diferentes la recepción se pisa la pelota, se orienta precisamente con la planta del pie se ganan tiempos y se vuelve muy dinámico Las posiciones normales son un cierre, que vendría siendo como un defensor dos alas y un pivote, así se llaman, cierre, pivote y alas normalmente el pivote vendría siendo el delantero y las alas lo que entenderíamos en el fútbol como los medios volantes Si te quedas con uno menos por una expulsión, son dos minutos con un jugador fuera entonces les haces los cambios para tener a la gente más dinámica en la marca si vas perdiendo y tienes la ventaja de un expulsado, obviamente haces tú tus cambios para tener a los cuatro más ofensivos para enfrentar a los tres normalmente lo que se hace es, se juega con una cuarteta determinado tiempo, cuatro o cinco minutos y cambia la cuarteta completa, eso es un estilo y el otro es, cada jugador tiene una pareja o una tercia dependiendo del número de jugadores en la banca y conforme se va sintiendo agotado, para no estar dentro de la cancha con ese cansancio entonces sale a recuperarse y entra un jugador completamente fresco El portero puede cambiar, tú todo el partido puedes cambiar al portero y poner a otro jugador que cumple las bases, las funciones de arquero pero con la idea de que sea un hombre más al frente obviamente tiene que pasar la media cancha para tener esa libertad y obviamente al tenerlo ahí corres el riesgo de que si pierdes un balón la portería está descubierta ¡Gracias!